¿Qué tal amigos? Ni un minuto antes ni un minuto después. A la hora exacta nos estamos encontrando, como todos los miércoles, para conversar a propósito de nuestros protagonistas, de quienes hacen la historia, quienes tejen esta trama, a veces invisible, pero muy visible para algunos observadores. Como creo que son ustedes. De las peripecias de la vida, de las experiencias, de esto de transitar las experiencias vitales y vivirlas intensamente por aquello que uno tiene como parte de la especie humana, de dejar la huella, de dejar la marca. Pero al mismo tiempo el aprendizaje con los años que viene con el mandato de soltar, de fluir, de aprovechar, de disfrutar, como cuestiones contradictorias que se dan en este transcurrir, que es ni más ni menos que esta experiencia de la vida, esta experiencia del espíritu transitando por un camino material. Para eso nosotros hoy hemos convocado a alguien que realmente nos llena de orgullo tenerlo como parte del entramado sociocultural histórico de nuestro país. Y de esta forma queremos presentar. Daniel Vidart es antropólogo, escritor, investigador y docente. Nació en el departamento de Paysandú en 1920. No olvidaré nunca el espectáculo de los atardeceres, cuando se desangraba el cielo sobre el río Uruguay, sobre la isla Caridad. Daniel estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Universidad Nacional de Colombia. De una escuela rural salí a dar examen de ingreso, cursé el liceo, cursé el preparatorio, cursé la facultad. Ocupó a lo largo de su carrera varios cargos, entre ellos el de vicepresidente del SODRE y director del Centro de Estudios Antropológicos, doctor Paul Rivet. Es un gran país el Uruguay. Para mí es un gran país y hay como en un iceberg lo que se muestra y lo que no se conoce. Tiene más de 30 libros editados. Su última obra es Marihuana, la flor del cáñamo. Realizó varias investigaciones sobre Artigas, el gaucho, los negros, el tango. Todo libro de alguna manera es biográfico, se diga o no se diga. Daniel Vidart ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos el premio Morosoli, el premio Bartolomé Hidalgo, doctor honoris causa y fue nombrado ciudadano ilustre de Montevideo. Hacer la entrega del doctorado de honoris causa de la universidad. En los últimos días donó su biblioteca personal, integrada por 7.000 libros, para que sea una biblioteca pública que se instalará en el Fortín de Santa Rosa. ¿Sabés cuántos tenés o no? ¿Cuántos tenés en la universidad? Ni idea. Además que tengo media docena de biblioteca. Gracias por tenerte. No me canso de leerte. Estoy esperando que me metan preso un día de esto. ¿Por qué es la única manera de ponerme al día con la montaña de libros que tengo atrasado? Amigo, va mi cumpleaños, a veces comemos juntos. La estructura mental del Pepe, que es un hombre que está muy solo, que está muy solo, tiene un extraordinario valor desconocido por mucha gente, porque es un pensador. Y la gente a veces lo critica porque, claro, la realidad no se compromete ni coincide con los deseos. Actualmente está en pareja con la activista social Alicia Castilla. Porque la sabiduría se aprende en el camino y no en la biblioteca. La sabiduría es tomarle el sabor a las cosas. Yo soy un hombre, como se dice en francés, qui a terre. Soy enemigo de la teoría y enemigo de la fantasía. Él da la vuelta al mundo, aprende algo que es muy difícil de aprender, que es la modestia. Parece una paradoja. El camino más corto para conocerse a sí mismo es dar la vuelta al mundo. Y con esto me despido, sin expresar hasta cuando. Siempre corta por lo blanco, quien corta por lo seguro. Pero yo corto por lo duro y así he de sentir cortado. A mi pueblo, el gran pueblo uruguayo, con agradecido amor. ¡Qué placer tenerte aquí, profe! Igualmente, Raquelita. Qué lindo, qué lindo saberte produciendo, pensando, viviendo. Luchando contra la entropía. Es la entropía, ¿qué es la entropía? La entropía es cuando se van desgastando las fuerzas del hombre y físicamente es el enfriamiento lento del sistema a tal punto de que llega a la muerte atómica. Claro, la pérdida de la energía. Exactamente. ¿Vinimos con una dosis de energía, cada uno de nosotros? ¿Diferente? ¿Quién lo sabe, no? Bueno, mira, yo le llamaría energía a la corporal y a la espiritual lo que hablaba Schopenhauer del mundo como voluntad y representación. Oh, voluntad de mi vida a la cual yo llamo destino, decía Nietzsche. Yo lo repito y pienso que es un motor formidable el deseo de ser, el deseo de avanzar, de echar para adelante, como decimos los paisanos. Y yo soy, y me digo a mí mismo, un paisano con lecturas. No un sabio. Mira, el saber es una voz que viene de sabor. La sabiduría es distinta al saber. De alguna manera, el saber es la memoria de muchos libros, de acontecimientos, un registro. Pero la sabiduría tiene un sentido activo. La sabiduría es hija del camino. Tomarle el sabor a los hombres, mujeres, y a las cosas. De alguna manera lo he definido a la sabiduría como la gota de miel del higo maduro. Aquella gota de miel que hablaban los dioses de la Grecia, ¿no? Para ir a algún lugar así medio lejos, medio lejos en el tiempo. El mundo es pequeño. Nuestra tierra, nuestro planeta, que se ve azul, desde las naves espaciales, naturalmente que la gente no piensa. Pero así como las especies pasan, tienen unos 27 millones, creo, de duración, también la tierra va a pasar. Y va a pasar nuestro sistema solar. Y nuestro sol, en determinado instante, va a acabar con todos los planetas y se va a convertir en una estrella enana. Es decir, todo pasa. Panta rey, lo dijo Heráclito de Feso. Sí. Todo fluye. Y tenemos que acomodarnos a esa idea de que somos brisnas de hierba. Pero acá viene un pensamiento de un hombre que ya pasó con su doctrina. Una brisna de hierba incendia la pradera. Una brisna de hierba es suficiente para incendiar la pradera. Lo dijo Mao. Claro. Lo dijo Mao. Y le dio resultado. Bueno, eso sería para discutir. Ese incendio lo incineró a él también. Lo llevó, lo quemó. ¿Llegaste a conocer a Mao o no? No. No. ¿Mujica lo conoció a Mao? Conocí a Chu Enlay con el cual estuve conversando. Ah, después de esta pausa hablamos de eso, de Chu Enlay, de la marihuana flor de cáñamo, de aquel viaje a Mongolia de tu juventud. No tanta. No tanta. De edad media. Pero lo que pasa es que, ¿cuántos años tenías? 40 y algo. Tenía 45. 45. Mirá que yo me acuerdo de tu relato. Ya venimos, amigos. Ahora tengo más del doble. 94. Qué maravilla. Quedamos en Chu Enlay. ¿Qué personaje era ese, para el que no recuerda hoy? Bueno, era un chino ilustrado, formado en Francia, en Europa. Hacía pandan con Mao, en el sentido que tenía una visión más universalista, ¿verdad? Mao era la China profunda. Y mucho más, porque había leído mucho. Mao, por ejemplo, conocía perfectamente a Kant. Había leído a Kant. No, no, no. Eran hombres de gran capacidad. Y en el palacio del pueblo se hizo una cena, cuando yo estaba de visita en China, y me sentaron muy cerca de Chu Enlay. Y en una mesa habían puesto un general, un escritor, una actriz cinematográfica, y dos amigos que eran de América. Era que éramos un grupo de sudamericanos que había ido aquí. ¿Que eran antropólogos todos? No, 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 eran alumnos políticos, en fin, ¿no? Y yo, entonces, cuando estaba Chu Enlay, miró para nosotros, y saludaba, y yo, había unas palabritas más, me preguntó cómo estaba, que China era enorme, que tenía que caminar con los ojos bien abiertos por China, pero nada más. ¿Y la Revolución China estaba en qué proceso ahí? Bueno, yo fui en el 65, y ya en el 68 vino aquel famoso movimiento, ¿no?, que se acentuaron ciertos aspectos, y tuve la fortuna de conocerla adentro. Bueno, como yo era geógrafo, había estudiado la geografía humana mucho, es decir, quien es antropólogo, quien es sociólogo, o quien tiene interés por el hombre, la verdad es que yo seguí, sin saberlo, aquel famoso consejo de Terencio, hombre soy, nada del humano me es ajeno. Por lo tanto, para mí, la antropología, la sociología, la geografía humana, conforman un tríptico que se autoalimenta, claro. Claro, se sostienen a sí mismas, ¿no? Exactamente, se correlacionan, y efectivamente, me interesa mucho más que las ciudades, los campos. Los campos. Los campos. Y viajé por los campos de China, y estando... ¿En Mongolia? No, 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 todavía no. Todavía no llegaron. Estando a unos 5 o 6 kilómetros de la zona donde acampa la gran marcha de Mao, en una zona de cavernas hechas en la roca, troglodita, las habitaciones troglodíticas, en Sensi, mi guía dice, vamos a bajarnos del jeep, y vamos caminando para revivir la gran marcha, y me fui a pie hasta justamente donde estaban, y escribí, eso lo escribí, porque vivían metidos dentro de esas cavernas hechas en roca sedimentaria, y arriba estaban los cultivos, y entre los cultivos estaban las tumbas, las tumbas de los antepasados, cuyos huesos se veía, ¿verdad?, el calcio de los huesos, y escribí, mientras que allá arriba, el hueso, los huesos de los antepasados, fecundaban la tierra, y estaban vinculados a la vida, los que estaban dentro de las cuevas parecían los muertos. Oh, fuerte imagen, fuerte esa imagen. Fuerte. Lindo verlo vivido para testimoniar hoy. Exactamente. Aquí, ¿cuántos años después de esa experiencia estamos? Dijimos 45 años después, más o menos. Y fue en el año 65. Ahí está. ¿Y lo de Mongolia fue la primera experiencia con droga? Mira, efectivamente, el tema es muy interesante. Me presentaron en Mongolia como acompañante al subdirector de la Sociedad de Cantores Populares, de Mongolia. Un hombre muy compenetrado con las tradiciones, con la vida rural. Anduvimos a caballo por las yurtas, etcétera, y teníamos una enorme necesidad de comunicarnos. Lo hacíamos por señas, descubrí en ese momento la riqueza de imaginación y posibilidades de poder decir muchas cosas sin saber una sola palabra de la lengua del otro, ¿no? Pero teníamos la necesidad de hablar. Entonces, en la noche en que íbamos a volver a Pekín, me hizo quedar con él en la mesa. Entonces, tomamos el motay, después, el motay está hecho a partir del arroz, ¿no? ¿Es un licor el motay? Sí, sí, el motay. Es una bebida muy fuerte. Después tomamos una bebida, él se levantó, hecha a partir de la leche fermentada y destilada. Era la complementación, el yin y el yang siempre, ¿no? Sí. Luego empezó a golpear la mesa y me invitó y finalmente me dio de un frasquito para que bebiera y él bebió. Y en ese momento, al rato, no pasó mucho rato, empecé a sentir, primeramente, es como si se me hubiera derretido... Las vértebras. Las vértebras que se derretían y me corrían por la espalda. Una serie de sensaciones muy curiosas. Como de líquido. Y de pronto empecé a volar junto con él y recorrimos los cuatro puntos cardinales de la vida. La infancia, la adolescencia y juventud, la vida ya adulta y lo que podía ser nuestra obsolescencia, nuestra última etapa. Y en cada una de ellas, y tengo un libro escrito sobre el tema, ¿no? En cada una de ellas veíamos distintos aspectos de nuestra vida y nos lo comunicábamos porque había una gran compenetración psíquica de los espíritus provocada justamente por... El efecto. El efecto ese. No seguí, porque no podía seguir con la amanita muscaria, pero me interesó mucho el tema y cuando estaba en Colombia, años después, que viví 11 años en Colombia, me preocupó muchísimo el coqueo indígena. No el cocaínismo, sino el cocaísmo, que es distinto. Cuando mascan la coca para... No la mascan. No la mascan. La ponen debajo del carrillo, la empapa con saliva, calean, tienen que poner una base y entonces la cognina, que se forma con la saliva, se transforma en cocaína. Que son pequeñísimas dosis, pero ¿qué le dan al indígena? Le dan fuerza para trepar la montaña, capacidad de soportar largas jornadas sin comer, contra el hambre y contra el apunamiento, el soroche, porque están trabajando a 4.000 metros. La papa, la papa paramuna, por ejemplo, está a 4.000 metros. De altura, de nivel del mar. Claro, y están todo el día trabajando. De manera que me interesó enormemente y escribí ese libro. Es decir, no es parte de un libro, porque en ese libro recojo primeramente el capítulo largo, ya son 100 hojas más o menos sobre el cocaísmo. Y el segundo, la segunda parte, está el viaje chamánico de este pueblo chamánico. Es que eso fue chamánico totalmente, es como lo cuenta Castaneda. Era un chamán, él era un chamán. Era un chamán, bien, bien. Y dirigió. ¿Cómo hizo, Daniel, Vidal, cómo hiciste para diferenciar la experiencia antropológica y también personal, física, psíquica, espiritual, del efecto de la droga y no ser adicto? ¿Cómo se hace eso? No, es imposible. Las drogas o las plantas de poder no se consumen de manera habitual, sino en determinadas ceremonias, en determinados momentos. ¿Qué es lo que sucede con el peyote? Van los huicholes cuando sale el hongo, está flor a tierra y hacen una procesión y hay ritos, etc. Pero es una vez. Es una vez. Claro. ¿No es la pasta base de hoy? No tiene nada que ver. ¿Y con la marihuana cómo se consume hoy? ¿Sabes cómo le llaman a la pasta base en Colombia? Sí. Bazuco. Basura de coca. Basu y coca. Basu co. Basura de coca. Basura de coca. No, no, no. Es completamente... Mira, en las calles de Montevideo sentí una frase muy, muy, muy diciente. Unas te pegan para arriba, otras te pegan para abajo y otras te cambian la cabeza. Por un lado, las dinamógenas. Desde la coca al mate. Al mate. Pasando por el café. Pasando por el café, el té. Un momento. Las depresoras son las que te pegan para abajo. Los opiáceos. Sí. Y las que te cambian la cabeza son las visionarias o alucinógenas. Está perfectamente. Ceremoniales. Son tres familias distintas. Tres familias distintas. Al regreso vamos a hablar de la marihuana, la flor de cáñamo, un alegato contra el poder. Vamos a hablar de cómo se relaciona esto con el amor, conseguir enamorado, en este caso, de Alicia Castilla. No sé si hay, creo que hay una unión ahí. Y, bueno, nada. Vámonos rápido a la pausa y volvemos. Cuanto antes. Ya, ya veo. Con Vera más Netflix, la diversión está contigo. Con el nuevo contrato Vera, el LTE, Antel regala seis meses de suscripción a Netflix para que se disfrute de online, de películas, series, sin cortes y en HD. A la mejor conexión, sumale el mejor entretenimiento. Condiciones en antel.com.uy. Antel, avanzamos. ¿Qué es lo que se ha hecho de enamorar? Bueno, Vidar de hecho lo ha hecho, ¿no? Pero casarse hace un año atrás, ¿no? Volverse a casar a los 93. ¿Sí? Para mí, la vida es una aventura maravillosa. Una, imprevisible. Tú hablabas conmigo recién, afuera de cámaras, acerca del azar que me llevó a conocer Alicia. Sí. Porque el libro que acabas de mostrar, el de la marihuana, la flor del cáñamo, cosa que mucha gente no sabe, que es el cáñamo, el papá del cogollo de marihuana. Trabajé como un antropólogo, es decir, no fui a una biblioteca, fui a donde se plantaba y se fumaba, junto con Alicia, que justamente me fue a visitar y después tuvimos nuestra conversación y nos enamoramos. Es una mujer admirable en todo sentido. Ella, vale decir acá, que estuvo presa por... Es cierto, tenía unas plantitas. ¿Tiene plantitas? Justamente en mi libro traigo el ejemplo de un clásico, de un famoso psiquiatra húngaro, que habla de un señor, se llama Donald, el señor hipotético, que vive solito, que plantó en el fondo de su casa unas plantitas, y que un día descubren por una casualidad que tiene esas plantitas y que él fumaba sin hacerle daño a nadie, ¿verdad? Sí. Y lo llevan preso, cuenta todo lo que pasa, ¿no? Y a Alicia le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo, porque fumar marihuana es como fumar tabaco. Yo lo comparo justamente en esta requisitoria contra el poder a lo que ha sucedido con la hierba mate, por ejemplo. Cuando llegan los jesuitas, les llaman la hierba del demonio, y a los indios de las misiones que tomaban mate, los acumulan y los castigan. Pero cuando plantan y se convierte el ilix paraguariensis en un gran negocio, la hierba del demonio se convierte en el benéfico té del Paraguay. En el caso del café en Rusia, los ares, hasta fines del siglo XIX, hasta mediados del XIX, le cortaba la nariz y las orejas al que tomara café. El vino en Roma, una mujer que se acercaba a una bodega siquiera, podía ser, y hay casos, yo los relato, la familia le encerraba y moría de hambre. Todo eso, esas prohibiciones, las puso el poder. Claro. Y fíjate tú que si comparas la borrachera continua de un hombre que llega a su casa, y hoy es un día significativo en cuanto a género, en cuanto a la mujer, ¿verdad? Y le da una paliza a su mujer y a sus hijos, o la mata, es el efecto del alcohol. Y los que fuman marihuana, lo pude comprobar porque hice la experiencia. Me recorrí Chile, la parte de la cordillera de la costa, que no es la de los Andes, llena de plantillos. El delta del Paraná, a las islas, llena de plantillos de marihuana. La costa nuestra, desde el arroyo Carrasco hasta Manantiales, llena de cultivos de marihuana. Ahora, ¿esta ley va a solucionar ese...? Bueno, hay problemas. Justamente, mi libro fue escrito después de estos nueve meses de experiencias que yo hice, que estuve con plantadores, con fumadores. Fumé en los grupos, ¿verdad? Porque quería saber de qué manera actuaba sobre el organismo, ¿no? El antropólogo es un hombre que al trabajar en campo puede y debe participar en la cultura, en todos sus sentidos, ¿verdad? Y yo lo hice. Y, paralelamente, tuve dos grandes apoyos. La biblioteca de Alicia, que es extraordinaria sobre el tema, más algunas cosas que yo tenía bibliográficas. Y las conversaciones con ella, que conoce muy bien el tema. Tiene 70 años, goza de gran salud, tiene un cutis de muchacha, una cabeza fresca. Y aquí vemos también parte de los, que tú me decías, de los remedios y de las... No hay como la experiencia. No, pero ella con marihuana y eso no hace determinado... No, no, mira, la marihuana tiene, y lo estudié en el libro, cinco aplicaciones distintas. Tú no estás haciendo la apología de las drogas en este momento. Yo estoy hablando objetivamente de lo que la historia y la experiencia contemporánea demuestran. Sigo el consejo de Espinosa. No aplaudir ni criticar de antemano. Tratar de entender. Y las cinco aplicaciones son, por un lado, la ritual. Pongo todos los rituales de las religiones vinculados con la marihuana. Por otro lado, la terapéutica. Es impresionante cómo a lo largo de la historia se empleó y se sigue empleando desde el punto de vista terapéutico. En tercer lugar, la que podríamos llamar gastronómica, porque también se incorpora a las comidas. En cuarto lugar, la industrial. Es impresionante todo lo que sale del cáñamo y de los cañamones, que son las semillas. Un capítulo importantísimo. Y finalmente, el recreativo o hedónico. Que es lo que conocemos más nosotros. Exactamente. Entonces, el libro es dialéctico. Por un lado, hasta el año 37, que viene la gran ley, el gran obstáculo que se pone en los Estados Unidos. ¿Ley seca? La gente fumaba. Washington, Jefferson, tenían plantillos de cáñamo. Washington pedía que le mandaran buenas semillas, que por cierto no eran para el cáñamo como testil, sino que era para fumarse su bueno porro. Se fumó a todos. ¿Hace daño? Depende de cómo se haga, ¿no? ¿Cómo? ¿Hace daño la marihuana? ¿No se afecta a la salud mental, física? Hay discusiones. Yo pongo en el libro, sin quitar ni poner rey, los dictámenes de cinco comisiones científicas. Una de la India, cuando estaba ocupada por los ingleses. Otra del canal de Panamá, otra que mandó a hacer Fiorello La Guardia, otra el Edén, que la mandó a hacer en Canadá, que fue completísima. Y otra que mandó a hacer Giscard Stein a otro equipo. Todos estos equipos dijeron que la marihuana no dañaba la salud. Es palabra de ellos, no mía. Bien, ¿es cierto que Artigas es retatarabuelo tuyo? Artigas cruzaba el río Uruguayanado para encontrarse con una novia que tenía. De ahí viene, ¿no? Lo del enamoramiento. De entre ríos, aquellos polvos traen estos lodos, volvía a cruzar el río, tenía buenos brazos y buenos riñones, y de esos amores nace María Escolástica. María Escolástica casa con el hijo de un gallego, Marote, que vivía en Goya, en Corrientes. Y a partir de ahí los Marote se incorporan al país. Y mi abuela era Marote también, abuela paterna, bisnieta de Artigas. Papá es el tataranieto y yo soy el chozno de Artigas. Él es el retatarabuelo. Yo soy inocente, el retatarabuelo, ¿no? No es mérito mío, no es mérito. Lo recibiste, es como un don. Igual que la sangre vasca. Como orgullo. Igual que el ADN. Sí. Igual que el ADN. Y son los vascos los que me tienen con mis 94 años. Ah, tengo esperanza entonces, tengo esperanza. Sí, vas a llegar. Entre los sirios y los vascos, capaz que tengo esperanza. Ya venimos con el último corte. Pero bueno, los encuentros son así. Para que sean sabrosos, para que tengan sabor, tienen que ser intensos. Ya venimos. Para el profesor, antropólogo, geógrafo, historiador, sabio, digo yo. Él ya dijo que tiene muchos saberes, pero sabiduría es otra cosa. Yo digo también sabio, Daniel Vidal. Y para Alicia Castilla, que está siempre invitada a nuestra mesa, para cuando ella quiera, va de nuestra parte y de Campo Claro a la mesa de ustedes, estas mermeladas exquisitas, hechas por las manos de las mujeres rurales, sin ningún procedimiento que tenga nada de, que no contenga en sí misma la naturaleza. Campo Claro para ustedes. Y hablando de todo y queriendo agolpar todo al último momento, como siempre, la vida, ¿no? Como que uno es que se quiere beber los últimos cinco minutos con todo aquello que no hizo. ¿Cuál es la receta de Daniel Vidal? ¿Cómo hay que empezar una jornada? Bueno, ya te lo dije y lo practico. No tener los días baldíos. Yo me levanto con un trabajo ya ordenado en la noche anterior y lo realizo en ese día. Escribo mucho, leo mucho, leí mucho, pienso mucho. Yo tengo la fortuna de, ya con el sol a la espalda, haber ido a un balneario donde vivimos con Alicia, frente al mar, a una cuadra del mar, rodeados de flores, de calandrias, de pájaros, un buen aire. Y yo me paso mis buenas horas, a veces estoy hasta ocho horas escribiendo. Porque fuera de la atención que hago a una especie de universidad libre y refrescante que inauguré en el Facebook, que tengo mi clientela, ¿de quién? Mis viejos discípulos, mis viejos discípulos del liceo, del IPA, de la universidad. Todo el alumnado que pasó. Exactamente. O sea, no empezar el día sin una consigna, sin un trabajo. Con un trabajo en manos. ¿Cómo dirías tú al olvidar? No empezar el día baldío, me dijiste, ¿no? Exactamente. Baldío es decir vacío. Cuando uno se jubila, y la palabra jubilarse... Viene de júbilo. De júbilo. De alegría. De jubileo. Sí. Generalmente es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es el aburrimiento. Es el apagarse. Exactamente. Yo no me he jubilado de la verdadera tarea que yo tengo, que es la usina del espíritu. Continuamente está en marcha. Me voy a acostar, y mis recuerdos son de lo que he hecho, de lo que debo hacer, el recuerdo de un libro. Por ejemplo, ahora lo adelanto, con motivo, fíjate que con motivo de la ley, quise hacer un servicio público con este libro, que tiene muchísimos datos para aquellas personas que quieren saber de qué se trata. El de la marihuana. Y ahora estoy escribiendo, ya que están acá las familias sirias, un libro que ya mi editor quedó muy contento y se va a publicar, que se llama Conocer el Islam. Qué interesante. Pero no es un libro que combata al Estado Islámico o al Jihad, al Jihad, no la Jihad, porque sé bastantes palabras en árabe. Sí, sí. Bastantes palabras porque entre los 12 años y los 16 tuve un maestro musulmán que me adiestró muchísimo en el conocimiento del Corán y de los hadices. Y lo estoy escribiendo este libro. Ahora, por ejemplo, he escrito el prólogo y lo voy a hacer de tal manera que jueguen los juicios de realidad. Quiero explicar qué es la figura de Muhammad, qué es el Corán, qué son los hadices, o sea, los dichos y hechos de Muhammad, de Mahoma. Y explico de manera clara los cinco pilares del Islam y qué significa dentro del concierto de las religiones monoteístas. Para informar. La gente no sabe lo que es el Islam. Claro, claro. Está muy bueno, muy bueno. Hay mucha necesidad de saber. Lo decía Mujica cuando tú donaste los libros, ¿no? Que iba a hacerlo algunos méritos para ir preso. Hoy anduvo medio haciendo méritos. ¿Qué le pasó hoy? En realidad, sentí el rumrum. Son esas salidas que tiene el Pepe, que son improntos. Él decía que tenía ganas de que lo pusieran en el calabozo para leer un poco. Ah, no, eso fue el otro día. Lo de hoy no sé qué fue, tú miraste el noticiero. Hay una noticia, una noticia que no hemos hablado de ella, que es la donación de mi biblioteca a la Comuna Canaria, que va a construir un edificio a 30 metros y en el fondo de donde yo vivo. Voy a tener la biblioteca organizada y va a ser de uso público, naturalmente. Y lo que no saben es que tú vas a tener mucho tiempo todavía para seguirlo. Claro, claro. Por lo menos hasta que se haga voy a dar. Mujica trascendió las fronteras. Tú lo conoces desde jóvenes. Hace mucho tiempo. Y tenemos una relación muy especial porque... ¿Desde que eran tupamaros ambos se conocen o cómo? Nos conocemos de siempre. Esa es una contestación bien de alguien que tuvo que guardar secreto. Escúchame. Ya la gente no sabe lo que es eso, es guardar secreto. Escúchame. Los amigos no tienen toma y daca. Yo jamás lo molesté para pedirle o para mí o para alguien. ¿Verdad? Es así. Ni a los ministros que los conozco desde muchachos. A Bonomi lo conocí de 16 años. Estuve de visita en casa hace tres días. Al ministro de Educación. Lo conocí a los 18 años. Bueno, me estás nombrando gente que estuvo presa toda. ¿Tú estuviste preso? No estuve preso. Tenía que haber estado preso. Pero voy a decir por vez primera, muy poca gente en Uruguay lo sabe, que cuando venía de Buenos Aires un día, después de haber pasado un año y medio en Chile, y que Mikelini había arreglado con uno de los jefes, con Trabal había hablado. ¿Con Trabal? Sí, para que yo pudiera, que estaba en inteligencia. ¿Tú pudieras regresar? Caí preso en el aeropuerto. Me llevaron allí. ¿A San José y allí? Allí, allí. Este, ya me avisaron ahí que iba a ser larga la cosa. La estadía. A las 8 de la mañana, cae a la celda mi compañero de truco en preparatorios, con el cual habíamos constituido una pareja absolutamente imbatible. Era Píriz Castañé, su jefe de policía. Me dio un abrazo, un beso y me sacó para la Argentina. Oh. Si sabe esto, Castiglione, me caga patadas. En aquel momento, ¿no? Quiere decir que quiero recordar que la amistad, la vieja, profunda amistad que tenía con aquel paisano, como yo, se sobrepuso a la política. Se sobrepuso a aquel momento tan terrible que estaba viviendo el país y que estábamos viviendo los opositores y que estábamos en una posición muy radical en contra del gobierno. Bueno, quiero recordar también, y tengo, son las dos fotografías que tengo en casa, la del general Sereñi y la del Pepe. Estuve sentado en el estrado junto con Enrique Herro en aquella noche del 26 de marzo, cuando en aquel estrado frente a la Intendencia de Montevideo se lanza al proceroso mar de la política el Frente Amplio. Es una honra para mí haber estado en aquel instante y sigo siendo, te puedo decir que es un apoyo crítico. No aplaudo, cuando veo que hay un resquicio donde puede haber una acción más constructiva, lo advierto, porque en la política no se trata de religión, que es estar con fe absoluta, sino que la política tiene que ver con la polis. Y la polis no es la ciudad construida, son los polites, son los ciudadanos. Son los ciudadanos. Los que en el 30 van a hacer uso de su más amplia libertad. De su majestuosa libertad de votar en una democracia representativa, que cuanto más directa sea, cuanto más se descentralice el poder, cuanto más los vecinos tomen en sus manos y se correlacione de una manera armoniosa ese quehacer local, cuando se descentralicen aquellas instituciones que forman en Montevideo un núcleo a veces demasiado cerrado y que se desatiende la campaña. Yo soy un hijo del Uruguay profundo, soy sanducero, patria de valientes, paisandum. Patria, a mí me dijeron mis tíos abuelos, y dejo este dicho como oriental, mis tíos abuelos me decían lo siguiente, usted es sanducero, usted tiene que ser valiente, yo tenía 6, 7 años, usted tiene que ser valiente, y me acuerdo perfectamente bien lo que me decía Ciseo, un sanducero no recula ni un tranco de pollo, aunque vengan desgollando. Y yo tengo un nieto que se llama Leandro, ¿qué tal? Bueno, Leandro Gómez, un gran héroe, ¿no? Héroe. Un gran héroe traicionado, ¿no? Se entrega y lo fusilan. Cierto. Lo fusilan. Parecido. Tamandaré bombardeaba Paisandú. Paisandú era un pequeño núcleo frente a miles y miles. Al poder imperial. Claro, el poder imperial, en fin, toda una hipopeya, toda una hipopeya. Y claro, otros momentos de América, en este instante, América del Sur, se está organizando de una manera distinta, han desaparecido las dictaduras. Ayer estaba una chica guatemalteca que fue traída acá al Uruguay. Dijo que era populista don Pepe Valle. Y que el populismo atrasa la educación, la educación está en el foco de la crítica más grande, digamos, ciudadana hoy, ¿no? Todo el mundo está preocupado. En todo el mundo hay un pozo negro, un agujero negro en la educación. En todo el mundo. Porque ha terminado, vamos a llamar el editorial, y está solamente el titular. La gente lee los titulares y no piensa. Una frase hecha sustituye... Estamos en eso. Es el mundo del Facebook, del Twitter, donde... Una frase hecha sustituye un razonamiento a favor o en contra. Y como que las frases hechas están todas flechadas, la gente está desinformada. Y cuando informan, o mejor dicho, deforman, están mostrando hechos que evitan... Como dijo recién un señor llamado Daniel, te muestran a ti del témpano solamente lo que sobresale. Y lo profundo no se cuenta. ¿Y cuándo se va, cómo se camina hacia eso profundo, no? Hacia... Bueno, mira, yo hablaba de lo profundo que es todos aquellos manejos que hay que no llegan al público. ¿Verdad? Pero hablando de profundidades de otro tipo, el deseo ferviente que tengo yo, pese a las fallas que tiene la condición humana, que no somos perfectos, que sucumbimos al poder, a la soberbia, a la envidia, al odio, a la mala entraña. Pero que tenemos también un lado luminoso, tratar de organizar, si es posible y si no es utópico, de tal manera que la pública felicidad llegue a todos en un estado donde el poder y la soberbia vayan cediendo y depositando, como hacían los viejos vascos de las pequeñas aldeas, debajo de los árboles que no eran los de Guernica, una democracia directa. Ese es el sueño. Vamos a brindar... Vamos a brindar con el vino Tanat más premiado, H. Staniari, más premiado del mundo. Bueno. Es un placer, el viejo de H. Staniari, pero nada que ver con este hombre joven que tengo acá, lleno de sabiduría. Bueno, saludos. ¿Por qué brindamos entonces? ¿Por un mundo mejor? Brindamos por una patria feliz, por un Uruguay que sea profundamente democrático y por la felicidad de mis compatriotas. Salud, que así sea. Gracias, profesor. Y por ti, que has sido tan gentil. Gracias, gracias por venir. Gracias por estar, gracias por existir, gracias por ser uruguayo. Hasta el miércoles, amigos. Gracias, profesor.